¡Ping Pong! ¡Bebe, ding! ¡Saludemos a los amigos de todo el mundo! ¡Sí! ¡Me apunto! ¡Y yo! ¡Yo! ¡Yo! Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Hola a los amigos de todo el mundo ¡Año! Hola ¡Hijau! ¡Helo! ¡Asalaamu'alaikum! ¡Privet! ¡Bonjour! ¡Namaste! ¡Kumawo! ¡Gracias! ¡Cheche! ¡Thank you! ¡Shufran! ¡Spasiva! ¡Merci! ¡Taniavad! ¡Adiós, adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós a los amigos de todo el mundo! ¡Adiós! ¡Chai chen! ¡Goodbye! ¡Salama! ¡Paka! ¡Oh, Juan! ¡Namaste! ¡Digamos hola y adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Adiós! ¡Esto!